Cómo hacer que tu perro sea más feliz 11. La información más reciente es la mejor. Revisa los juguetes. Mira los juguetes de tu perro y comprueba si son realmente seguros. Asegúrese de que no suelten piezas pequeñas que puedan tragarse. Deja que tu perro vuela. A los perros les encanta olfatear y esto les ayuda a estar más equilibrados y más cerca de su instinto natural. Llévalo a caminar por un parque y déjalo oler nuevos aromas. No impidas que tu perro olfatee. Jugar a atrapar o frisbee. A los perros les encanta buscar cosas. Es parte de su naturaleza. Llévalo a un lugar espacioso y tírale objetos para que los recoja. Intenta entender el lenguaje del perro. Tu perro no habla, por lo que debes aprender qué significan su cuerpo y sus gestos a través de su cuerpo, cola, ojos y orejas. Juega al escondite con los snacks. A los perros les encanta buscar y olfatear. Puedes hacer ambas cosas en casa. Enséñale el snack, escóndelo debajo de un mueble o una toalla y pídele que lo busque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!